¿Qué es el Estado Nacional? Creo que debemos reposicionar las funciones y competencias del Estado Nacional. El Estado Nacional ha desaparecido como aquel que conduce las políticas educativas, eso deberá volver a ser y fundamentalmente discutir en cada institución qué sociedad queremos y qué escuela queremos. La discusión por la educación pública deberá ser una de las discusiones fundamentales de los docentes de la Argentina para adelante. Gracias por ver el video.